Hola amigos, bienvenidos a este tutorial sobre Ludo Xavi. No sé cómo se pronuncia realmente, pero bueno, nos va a permitir hacer copias de seguridad de todos nuestros juegos. Así que vamos a ver un tutorial básico para, por lo menos, entender las opciones principales. Lo descargamos desde esta página, la versión de 64B será la habitual para todo el mundo, prácticamente para casi todo el mundo. Extraemos, puesto que viene en un comprimido, botón derecho y extraer todo. Ahí está. Le damos a extraer. Aquí está, botón derecho y ejecutamos. Perfecto. Bueno, pues simplemente habré que darle a la opción de vista previa y empieza a escanear todos los juegos que tenemos automáticamente. Puesto que está prácticamente la totalidad de las carpetas destinadas a los juegos, las principales plataformas, por ejemplo, de Steam, Epic Games, etcétera. Aquí podemos marcar todos antes de proceder a restaurar o desmarcar alguna algún juego para que no se guarde la copia de ese juego. Le damos a Backup y empieza a copiar. Bueno, antes nos pide confirmación. Nos marca ahí la carpeta donde se van a guardar todas las copias. Le damos a Continuar. Ya tendríamos la copia de todos nuestros juegos, por lo menos los que hemos marcado, pero si alguno no lo habíamos marcado, lo podemos hacer de forma individual también. Para restaurar las copias, simplemente le damos al modo restaurar y le damos al botón de restaurar. Le damos a Continúe y listo. En Other, si lo queréis en español, tenéis la opción de cambiar el lenguaje. Y nada más. Este es el resumen. Espero que os haya gustado, que sea de utilidad, y un saludo.